Y ahora tiempo de que actualizara otro de estos top 5, en esta ocasión le toca al top 5 pesados. Y bueno, en esta serie de nuevos top 5 en el cual tomo un top 5 que ya hayamos hecho hace mucho tiempo, lo traigo al presente y lo actualizo con mis nuevos gustos, hay una pequeña regla en la cual no voy a tocar ninguno de los juegos que se mencionaron en aquel top 5 y este top en particular si ha cambiado bastante al grado que yo creo que ninguno de los juegos que mencioné en aquel entonces entraría en esta lista. Rápidamente los juegos que mencioné en aquella lista fueron Roll for the Galaxy, Alquimistas, Terra Mística, Power Grid y Viticulture. Ya sé, Viticulture se me hacía pesado, estamos hablando de hace como 5 años de mi vida jugona. Yo sé que definir que es un juego pesado es muy subjetivo para algunas personas, a lo mejor un wargame es sumamente ligero, para otras va a ser un dolor de cabeza. Así que tratando de evitar caer en ese limbo un poquito, lo que hice fue me guié por la BGG por su ranking de complejidad. Es un ranking que va del 1 al 5, siendo el 5 el más complejo. Y hablando de los juegos de mesa que normalmente tocamos aquí en el canal, el más alto es un 4.6. Pero también están los wargames que particularmente no juego, no son mucho de mi interés. A lo mejor el día que pruebe uno me voy a enamorar de ellos, pero hasta el momento no han captado todavía mi atención. Pero esos juegos sí ya van de 4.7 y elevan un poquito más el rango de complejidad. Así que lo que hice fue me limité a juegos cuya complejidad está marcada como mínimo un 4. El número 1 no necesariamente va a ser el más pesado, sino el que más disfruto de estos juegos. Y dicho esto, es por eso que ninguno de los juegos que mencioné de la lista pasada entraría en esta lista. Solamente hay dos y quedan en el 3.9, estoy hablando de alquimistas y de terramística. Pero bueno, no le demos mucha vuelta al asunto, que son juegos de los que quiero hablar. Y es una lista que ustedes me habían pedido ya bastante. Aquí está el top 5 de juegos pesados. Y empezando con el número 5, es un juego que estoy seguro que si juego todavía más va a ir subiendo en esta lista. Estoy hablando de Spirit Island. Spirit Island ya me lo habían recomendado algunos de ustedes en los comentarios. Ya era un juego que le tenía muchas ganas. Y finalmente hace unos meses decidí dar el empujoncito y conseguirme el juego. Y rápidamente, Spirit Island es un juego en el que vamos a tomar el rol de espíritus en una isla, como dice el título del juego. Y vamos a intentar ahuyentar a los invasores. Piénsenlo como colonizadores europeos que están llegando a una isla y están pues tomando los recursos, acabando con los nativos. Y es nuestra responsabilidad espantarlos, destruirles sus casitas y asegurarnos que nuestra isla y nuestros habitantes sobrevivan. Cada uno de nosotros va a tener poderes asimétricos. Vamos a funcionar parecido, pero al mismo tiempo diferente. Vamos a ser buenos en algunas cosas y no tan buenos en otras. Así que tenemos que estarnos apoyando constantemente en las fortalezas de los demás jugadores. Experimentando las diferentes combinaciones que podemos tener. Y derrotando un juego que por sí mismo es muy difícil y siempre te va a tener a la orilla de tu asiento. Puedes adaptar la dificultad, puedes agregar escenarios. Las expansiones meten nuevos personajes, nuevos poderes, más cartas. La verdad es un juego que me encantó bastante. Tiene mucho sistema de juego de cartas, pagar con energía y demás. Y en estas interacciones entre las cartas, los poderes, el tablero, los escenarios y demás es donde está toda la complejidad del juego. La verdad es un juego que me encantó, que tengo que explorar muchísimo más. Por eso ahorita está en el número 5. Es el juego más nuevo que tengo de esta lista. Pero es un juego que me encanta y que quiero seguir jugando. En el número 4 nos vamos a Coffee Traders. Coffee Traders es un juego que desde que lo vi me pareció increíble. Se ve muy bonito. Y es un juego en el que vamos a tomar el rol de cooperativas de café. Donde vamos a estar cosechando café en conjunto con los otros jugadores. Va a tener un poquito de control de áreas en cada una de las cooperativas. Para ver quién se lleva más café, quién se lleva más puntos. También vas a estar subiendo en diferentes tracks dependiendo del café que estés produciendo. Vas a poder vender ese café a diferentes cafeterías donde vas a ganar puntos de victoria. Y al mismo tiempo es otro control de áreas. Y también tu tablero personal lo vas a poder estar desarrollando. Cuando vas a poder construir algunos edificios que te van a dar bonos. Que te van a permitir cumplir otros contratos. En fin, es un montón de cosas en ese engranaje de Coffee Traders. Pero la verdad el juego una vez que ya lo sabes jugar es muy intuitivo. Porque te va guiando paso por paso. El problema es que desde el primer paso tienes que planear lo que vas a hacer en el quinto paso. Así que toda esa toma de decisión. Toda la libertad que también el juego te da para decidir cómo haces tu empresa de café. Es lo que más me gusta. Además temáticamente es muy bueno. Mis únicas dos quejas podrían ser el hecho que para jugar de dos jugadores necesitas un robot. Y es un poquito laborioso estarlo usando. La verdad el juego va de 3 a 5 y jamás lo jugaría con 5. A pesar de que por alguna razón en la BGG 5 es el número recomendado para este juego. En el número 3 tenemos un jueguito que también es algo nuevo en mi colección. Sin embargo después de la primera partida supe que este juego me iba a encantar. Y estoy hablando de Clinic. En Clinic vas a estar a cargo de precisamente tu propia clínica, tu propio hospital. Vas a tener que estar manejando tus empleados. Vas a tener que regular que pacientes entran. Tener los espacios necesarios para atenderlos. Para evitar que vayan empeorando su condición. Al mismo tiempo tienes que manejar tu espacio de estacionamiento. Para que tus doctores, para que tus enfermeras, todo tu personal. Y al mismo tiempo los pacientes tengan lugar donde dejar su carro. Ahora es un juego que se va a centrar muchísimo en toda la gestión administrativa. Vas a tener una libertad increíble para poder estar acomodando las cosas. Sin embargo, el dinero es muy apretado y muy preciado. El juego tiene dos sistemas que me encantan. En donde vas a poder tener una libertad de acciones. Pero te van a estar costando tiempo. Y al final del juego, dependiendo del tiempo que hayas gastado. Son los puntos de victoria que vas a perder. Al mismo tiempo el dinero que generas al final de la ronda. Tienes que decidir si lo vas a gastar para comprar puntos de victoria. Que es precisamente como vas a ganar. O lo guardas para poder usarlo. Invertir en tu clínica. Mejorarla todavía y ganar más puntos de victoria después. Sin embargo, el dinero que decides no gastar en ese momento. Ya no lo vas a poder convertir a puntos de victoria. Es un juego que cuando te lo explican. Cuando lo tienes frente a ti. Realmente no sabes cuáles son los primeros pasos que debes hacer. El juego se va desarrollando poco a poco. Y una vez que todo hace click. Se vuelve un poquito más intuitivo y fácil de entender. Otra de las razones por las que me encanta este juego. Es por su modularidad. Que es increíble. Puedes decidir qué expansión es poner. Qué expansión es quitar. Realmente me fui por el tobogán. Conseguí todas las expansiones. Tengo el libro de campaña que todavía no he podido estrenar. Apenas estoy experimentando con las expansiones. Para poder saber cuáles son las que más me gustan. Cuáles son las que disfruto. Cuáles son las que verdaderamente voy a terminar considerando esenciales en el juego. Pero en este momento el juego va a ser lo suficientemente bueno. Como para que tenga un lugar en esta lista. En el número 2 nos vamos a un juego que he amado por mucho tiempo. Desde que lo conseguí me voló la cabeza. Es Anachroni. En Anachroni estamos al borde del fin del mundo. Tenemos que viajar en el tiempo para poder conseguir precisamente más tiempo. Más recursos para poder construir nuestra propia nave. Darle a nuestro clan lo que necesita para sobrevivir. Y poder salir del planeta antes de que sea destruido. Anachroni es un worker placement muy sencillito de ir, colocar tu trabajador, conseguir recursos, transformarlos en edificios que te permiten mejorar tus acciones todavía más. Suena muy tradicional pero hace muchas cosas interesantes en el hecho de que hay unos trabajadores que pueden ir adentro de tu colonia. Y hay otros que tienen que ir afuera pero para ellos necesitas un exotraje. Que aquí algunos van a decir que no son necesarias las miniaturas. Pero la verdad es que se ve muy bonito. No son lo más útil del mundo pero se ve increíble en la mesa. Y tiene un mecanismo de viaje en el tiempo muy sencillo y que me parece muy ingenioso al mismo tiempo. En el cual tú puedes pedirte a ti mismo del futuro cualquier recurso que tú quieras. Sin embargo más adelante en el juego tú tienes que pagar ese recurso. De lo contrario empiezas a generar anomalías en el tiempo que te van a quitar puntos de victoria. Ese hecho de que tú mismo tengas que en el futuro pagar lo que querías en el pasado se me hace muy bueno. Realmente no es diferente a como pedir un préstamo. Pero en el contexto temático del juego funciona increíble y me encanta. Ahora muchos de ustedes que me conocen y conocen el canal se estarán preguntando. Bueno y dónde está Vital Lacerda no que era tu diseñador favorito y demás. Decidí que solamente iba a meter un juego de Vital Lacerda. Porque si no esta lista se hubiera convertido en el top 5 de Vital Lacerda. El cual eventualmente va a llegar no se desesperen. Pero entonces decidí meter solamente un juego y va a ser mi juego favorito de Vital Lacerda hasta el momento. No es el juego mejor rankeado en la BGG. Ni tampoco es el juego de mayor complejidad que tiene. Pero es el que más disfruto. Y estoy hablando de Lisboa. En Lisboa vamos a estar reconstruyendo la ciudad después de haber sufrido uno de los terremotos más devastadores. Vamos a tener que limpiar los escombros. Construir nuevos negocios. Hacer que la economía prospere. Vamos a estar trabajando en exportar nuestros productos. Es un juego que disfruto bastante. Y que mecánicamente es muy sencillo. Simplemente juegas una carta. Y luego robas una carta. Sin embargo toda la complejidad. Toda la toma de decisiones. Lo que hace este juego maravilloso. El simple hecho de jugar una carta en dos diferentes lugares de tu tablero. Puede desembocar un montón de acciones. Tienes que dar los pasos correctos para poder desarrollarte como quieres. Hay muchos caminos a la victoria. Te puedes enfocar en desarrollar completamente tu estructura del tablero. Para poder sacar los beneficios. Poder estar exportando un montón de cosas. Puedes enfocarte únicamente en construir. Y sacar provecho cuando los demás jugadores también construyen. Tengo que aceptar que me costó muchísimo aprenderlo. Inclusive explicarlo la primera vez me costó mucho. Pero después es un juego que disfruto bastante. Es un juego que cada vez que lo juego me enamora más. Descubro nuevas estrategias. Me emociona probar nuevas cartas. Para ver si en vez de jugarla de una forma a la juego o de otra. Qué pasa. Qué me desbloquea. Qué caminos también al mismo tiempo me bloquea. La verdad es un juego que disfruto muchísimo. Es mi juego favorito de evitar la cerda hasta el momento. Y también es mi juego pesado favorito. Y bueno ese fue mi top 5 de juegos pesados. En el 2022 la verdad mi gusto sí ha cambiado muchísimo. Al igual que mi percepción de lo que es un juego pesado. A comparación de hace 5 años. Estoy 100% convencido que esta lista refleja más mis gustos actuales. Y lo que disfruto en los juegos de mesa. Entonces comenta aquí abajito. Cuáles son tus juegos pesados favoritos. Cuáles de esta lista te encantan. Cuáles no tanto. Si para empezar te gustan los juegos pesados o no. Dicho eso por favor si te gustó este video. No olvides suscribirte. Activar la campanita. Y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo. Donde estamos. Que estamos jugando. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!